Bailadores Tienes que bailarla para gozar mi rumbita Como mi ritmo no hay nada Como mi ritmo no hay nada Como mi ritmo no hay nada ¡Alga! Y la lupa de esta noche ¡La cosura! Para la gente bella Este rumbito te invito a bailar Al cuerpo de su ritmo va Por eso este ritmo sagroso te invito a bailar Si bailas con ganas de verdad Gozará mi rumba ya Como mi ritmo no hay nada 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 Como mi ritmo no hay nada